Finalmente después de tanto tiempo de esperar la aparición de la nueva etapa, que lograría Goku en este torneo de poder, por fin se ha hecho realidad. La nueva transformación de Goku, la nueva etapa, o nueva fase que alcanzó el Saiyajin durante su batalla contra Jiren es simplemente sorprendente, no solo por la excelente animación, sino también por todo lo que significa esta transformación, especialmente, lo que significa para los mismísimos dioses. Migate no Goku Es la técnica que logro obtener Goku durante los capítulos 109 y 110 de la serie, una técnica que como se nos ha mostrado gracias a las palabras tanto Bills como Whis, es la conciencia propia del cuerpo, una técnica que logra dar prácticamente una conciencia al cuerpo, brindando así, una mayor ventaja en los combates, pues el cuerpo reaccionará instintivamente ante cualquier ataque, así como también atacará en el momento que sea más oportuno, prácticamente dando al portador del ultra instinto la capacidad de ser prácticamente invencible. Esta técnica, aunque parezca muy novedosa, lo cierto es que ya se nos había hecho mención de ella durante la película de la resurrección de Freezer, pues en esta, Whis nos hace mención de la técnica, revelándonos que ni siquiera el dios de la destrucción Bills la había perfeccionado, siendo así, Goku el primer ser, dejando de lado a Daishinkan y a los ángeles, en lograr despertar el ultra instinto, la técnica hecha exclusivamente para los dioses de mayor rango. Sin embargo, tal parece que Goku solo ha despertado una parte de este poder. El migate no Goku y, la técnica que despertó Goku, tal parece que solo es una fase previa de la verdadera forma del control total y completo del cuerpo, pues gracias a información liberada por Toei, el ultra instinto posee dos fases de control. Mientras que Goku, y por supuesto Bills han controlado la primer fase de esta técnica, el ultra instinto profecía es la técnica que controlan únicamente los ángeles. Pues una vez que el usuario logra controlar esta técnica en su mayor nivel, o sea el ultra instinto profecía, el cuerpo se defenderá completamente solo, dejando de lado a la mente, solo usando el ki para poder pelear, permitiendo así al usuario enfocarse en dos, o varios lugares al mismo tiempo. Sin embargo, por el momento Goku solo ha logrado controlar por un tiempo limitado esta nueva técnica, pero una vez que el Saiyajin encuentre dicho estado, podremos conocer realmente el momento más sorprendente de la serie, conociendo finalmente al ser que superó completamente todos los límites. El ser que superó a los mismísimos dioses de la destrucción. Hasta aquí el video del día de hoy. Si te gustó puedes dejar tu like, así como comentar que te pareció esta nueva etapa de Goku, además de que te pareció el especial de una hora de la serie. Suscríbete para que no te pierdas ningún video sobre el mundo de Dragon Ball. Nos escuchamos en otro video, adiós.